Con este acto, pues, digamos que nos presentamos en sociedad, pues tenemos en sociedad nuestro nuevo nombre. Así que es un momento importante en nuestra historia. Después de 35 años como Escuela Oficial de Idiomas de Huesca, pues ahora vamos a iniciar otra etapa, que espero que sea al menos igual de larga, con el nombre de Escuela de Idiomas Sol, Afil Monrat. Sol era una persona cuya vida estuvo relacionada con los idiomas, tanto personalmente como profesionalmente. Fue profesora de francés, fue traductora también, hablaba alemán, pero es que además es poetisa, fue poetisa, tiene una obra muy corta, porque tan solo se publicó, pues es un poemario, y porque la convencieron de ello, y gracias a ello, pues, no nos perdimos una obra, pues, muy valiosa. Entonces, y por si fuera poco, pues es una mujer oscense. Nos propusimos también, pues, marcar, digamos, como se merece, como he dicho anteriormente, es un momento importante, bueno, pues vamos a, digamos, cerrarlo, y vamos a difundir quién fue Solacín, ¿no?, entre nuestro alumnado, con intención, digamos, de difundir más allá de estas paredes, ¿no?, su figura. Me gustaría darle la palabra a su hijo Sergio, a quien quiero agradecer muy especialmente su presencia, porque ha hecho un largo viaje expresamente para estar hoy aquí con nosotros y con nosotras. Así que, Sergio, cuando quieras. Dar un emocionado abrazo a todos vosotros por vuestra asistencia, y agradecer nuevamente la emoción y la alegría que me produjo la decisión del normamiento de mi madre, como, como, bueno, en fin, en el nombre de mi madre. La poesía de mi madre, que es una poesía difícil, como yo mismo puedo ver, y como me confirman, pues, todos los que eran su hijo, ¿no? Una poesía muy mística, muy, muy interiorizada, muy, digamos, reflejaba todo lo que ella llevaba. Bueno, me voy a ver, albozo de la red aceptado, no puedo. Bueno, en fin, ¿cómo era mi madre? Pues, ya sabéis, ella tenía un carisma, una cosa, que empezaba ya por la mirada, o sea, que veías que había ahí un fondo, que al mismo tiempo captaba a la persona inmediatamente. Ella enseguida veía con quién se sintonizaba y con quién. Cuando vinimos de Alemania, que fuimos a San Sebastián, ella, pues, se acababa de divorciar, llegó a la España del año 68, a ocupar una plaza interina, de profesora de Comunicés. Y, bueno, pues, claro, el impacto que hizo entre sus colegas fue enorme, porque tenía, pues, toda la, en fin, tenía un poco las referencias del extranjero, de haber estado en París, de haber estado en Alemania, y, en fin, pues, yo me acuerdo que yo creo que no habían pasado dos semanas y ya no había día que no estuviera una de las amigas ya que siguen siendo hasta hoy presente en casa, ¿no? A mí, en mí influyó mucho, porque yo me acuerdo que, claro, como había mucha gente en casa que venía y hablaba de política, y entonces mi madre siempre argumentaba, contraargumentaba, sí, pero, pero, claro, hay que tener en cuenta, no, eso de ninguna manera, y todo de una manera muy analítica y emocional al mismo tiempo, sin ningún tipo de doctrinalismo, nada de fanatismo. Tengo que decir que yo, de la historia de mis abuelos, no me enteré por mi madre, ya, es que no me acuerdo cuando me enteré, pero, desde luego, me enteré de la manera que tenía que ser, en el momento que tenía que ser. Jamás mi madre tuvo una actitud de decir, no sé qué, no sé qué, pasó la guerra de mis padres y tal, no sé qué, lo cual contribuyó, claro, a que tengamos una visión, pues, pues, yo la tengo, por lo menos, pues, un poco, vamos a ver, de tolerancia. Es una cosa que también tenía mi madre, mi madre era muy tolerante, ella veía al fondo de las personas, entonces, eso, pues, le tenía que convencer o no convencer, y yo me acuerdo, por ejemplo, que no era nada anticlerical, o sea, ahí tuve un profesor de religión, en el Colegio Alemán de Barcelona, y mi madre lo conoció, y habló con él, y estaba miradísima, y a ver, el señor Andrés Pagy y tal, que persona más excepcional, más buena, y tal, y era un cura, ¿no? Que, por cierto, aquí, un par de veces quiero enlazar con el abuelo, porque, empezamos porque yo creo que el abuelo y mi madre tenían mucho en común, hay un par de adeptas que contaré, que como es todo de mi madre, que te lo demuestran un poco, ¿no? Y entonces, el abuelo también, a mí me dijo, una de las últimas veces que estuve, que fue, bueno, hacía nueve o doce años, creo que fue inaugurar una exposición de Katia, entonces hablé con uno, que era el que lleva a la farmacia de Compaire, que no sé si era nieto o abuelo de Compaire, de turno de la época, y decía que el abuelo había estado invitado en casa de Compaire, muchas veces, y era un hombre de orden, un hombre de derecha, y a mí me ha gustado, y yo creo que hubo mucha gente de derechas que, bueno, que le sentó fatal lo que me había pasado inevitablemente. Yo sé de un pariente, por ejemplo, que decía, el tío Jorge, que decía, bueno, yo si hubiera estado aquí, pues hubiera sacado alto, bueno, lo hubiera dicho normal eterno, pero era un hombre de, pues bueno, de la familia a pie, de derechas de toda la vida, y bueno, esa otra relación, tenía, mi abuelo era amigo de, amigo, tenía muy buena relación con el obispo, y tal, ¿no? O sea, una persona, pues que tenía eso, ¿no? Su ideología, su idea de una espana nueva, la revolución, todo eso, pero, esa empatía, ¿no? que muchos dirigentes revolucionarios no han tenido. Con esto pasamos, pues, a principios básicos de, 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 de fundamentales para mi madre, que era, bueno, era de una lealtad enorme, ¿no? Hacia las amistades y eso, pero ojo, porque yo lo he visto en un par de ocasiones, cuando ella tenía la impresión, o le constaba, que la persona mía, de alguna manera, quería abusar, quería aprovecharse de una situación, era radical, entonces ella podía aportar por lo sano. O sea, eso, eso, eso lo tenía, porque además lo veía enseguida, ¿no? Vamos a pasar a las intolerancias de mi madre. Lo que sería, bueno, pues mi madre, intolerancia, ¿no? Tenía dos intolerancias. Una, era la muerte. Mi madre, y yo, llegaba a la conclusión, de que tenía una relación con la muerte, bueno, la muerte es nada, ¿cómo se puede tener una relación con nada? Es un poco una contradicción, pero, ella veía la muerte como algo intolerable, le afectaba muchísimo, y yo sé, por ejemplo, lo mucho que sufrió, lo muchísimo que le afectó la muerte de Federico, y a Federico le llamamos, y se tenía un aprecio mutuo enorme, y bueno, a propósito de esto, pues tengo que contar, días después de morir, su excelencia, se cayeron, hijo de la puta, como decía siempre, mi tío Joaquín, el hermano de mi tía Conchita, ¿no? Pero eso nunca, eso nunca suele decir a mi madre, mi madre, y también, mi tía Katia, eran personas, de unos principios básicos, ¿no? O sea, de, 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 una cierta finura, una precisión del lenguaje, son las personas que, que más, más, eh, he visto yo que manejan el lenguaje, con una precisión, y, o sea, yo no he conocido, no puedo asegurar, he reconocido, más gente que no haya dicho un solo taco en su vida, no lo he dicho de Katia, ni de, ni de, ni de mi madre, y eran personas, pues de principios, muy, muy básicos, como lo que voy a contar de mi madre, que es una anécdota, donde, podría ser también de tía Katia, o sea, intercambiables, pues eso, días, después de su excelencia, pues, una fiesta, no sé si, en mi casa, más a tus amigos, y todos ahí, destecando, y, eh, demos por la muerte de Franco, mi madre se caca con un palo, una cara de palo, podía poner a veces la copa, ¿no? Yo, en ningún caso, viendo por la muerte, tu madre, había, había hecho lo mismo, intolerancias, por ejemplo, pues, pues, contra la injusticia, por ejemplo, es una cosa, y siempre decía mi madre, mi abuelo no podía soportar la injusticia, no la podía, o sea, es algo que no, y eso lo tenía también ella, ¿no? Por ejemplo, el disgusto enorme que se llevó, cuando, cuando, la caída de Allende, el golpe de Estado, pues, es un disgusto, que, vamos, yo, solamente la he visto disgustar de esa manera, cuando murió mi padre, cuando murió el tío Federico, y, y, y nada más, o sea, una cosa, realmente es muy llamativa, bueno, pues esta mujer, diréis, perfecta, si hubiera sido católica, Francisco, ya la había, la había, buenísima, bueno, pues tenía un defecto, bien, tenía un defecto, era más despistada que un pulpo en un garaje, ¿eh? Solo he conocido una persona, no tan despistada, sino más todavía, ¿eh? que es, yo, Rosa Sender era, eh, muchos, sabéis quién es, vosotros sabéis que la familia, la familia, estamos emparentados con la familia Sender, porque, mi, mi tío Joaquín, el de ese hijo de puta de Gallego, ¿no? Es el hermano de, de mi tía Pilar, eh, y de Conchita, pues, estaba casado con Amparo Sender, que era hermana de, del escritor. Y entonces, pues, tenía una relación muy grande, con mi madre, y contaba, pues, que mi madre tenía una empatía, y una, o sea, ella, no tenía, o sea, no ocupaba en ningún lugar, quien tuviera adelante, qué posición tuviera, si era famoso, si no era famoso, si era el tendero, si era el electricista. entonces voy a leer un texto, de Rosa, que a mí, siempre me ha impresionado, lo publicó, no, no lo publicó, hizo unas notas, y me las dio, con motivo de, la segunda edición, del libro, de mi madre, y entonces, dice así, ella vive en Barcelona, y mi madre, pues, iba y venía a Barcelona, y tal, una canción muy grande, y a la vez, no, 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 a finales de los años 50, coincidiendo con mi adolescencia, era alguien envuelta en el halo, que suponía en aquella época del metismo, el venir de Alemania, alguien que hablaba medio en abstracto, medio en guasa, como me gustaba decir, y que parecía moverse y caminar, con elegancia natural, unos dedos por encima del suelo, no solían darnos muchas explicaciones, a los niños en aquella época, pero estaba claro que aquel personaje, compartía secretos con mi padre, y que había entre ellos, una clara corriente de simpatías, que guardaba relación, con hechos importantes del pasado, relacionados con la guerra, y con una ciudad, huesca, de la que nunca se hablaba, como siempre, lo prohibido ha sido maravilloso, la presencia de Sol, por la casa, comportaba estar discretamente atenta, a la conversación, para dañar algún retazo de información, sobre aquellos misterios, y poder añadirle, alguna pieza al puce de privado, que componía en mi cabeza, con el tiempo, sus idas y venidas, se convirtieron en algo habitual, yo pasé de la categoría adolescente, a la de joven adulta, y pude acceder a la lamentable información, de la que hasta entonces, me habían preservado, también empezó a personalizarse, mi relación con Sol, me gustaba, que me hablan de sus lecturas, de sus estancias en Alemania, de sus recuerdos, de niñas felices, paraísos anarquistas, de su primera infancia, vinieron luego, a las temporadas de resistencia, en la pobla, la presencia de los hijos, y mis escapadas, de fin de semana, en invierno, y a una estancia, más larga, al principio del verano, aquellas largas, pero ratas de Sol, en las que se pasaba, de la política, a la mística, a la conciencia de su vulnerabilidad, la incertidumbre del futuro, y la literatura, eran las límicas, me obligaban, a un sentimiento mental, estimulante, y por momentos, algo desconcertante, pero, entre el hecho de sentirme, tratada como una interlocutora adulta, y ese manejo del subjuntivo, que más tarde comentaríamos, tantas veces con Ana Moss, la escuchaba imperturbable, sentada en la cocina, de la casa de la pobla, ratos y ratos, charlando, charlando, un día, apareció un punado de poemas, que me dejaron fascinada, y que me regaló, con unas tapas grapadas, que continúan dibujos, que tenían dibujos de Sergio, esos folios, quedaron olvidados, en un cajón, con el arpa, del poema de Becker, que tanto le gustaba, hasta que los dió a leer a Ana Moss, años más tarde, fue Ana, quien salió, con José Mari Carandel, para conseguir su publicación, José Mari, era un buen amigo, como se lo hubiera dicho, con quien había compartido pericias, y probablemente alguna miseria, en los años mozos de Alemania, y se tenía un afecto genuíno. Recuerdo aquel periodo, como muy gozoso, agrupando y repasando los poemas, incontables veces, pero ocultándoles cualquier trascendencia, y acompañándolos de aquel sentido, del humor tan suyo, y de alguna que otra carcajada. Muchas gracias. Cati, a fin, me ha pedido leer un poema que le gustaría dar a conocer a todos, así que os dejo con ella. Hola, tía de bien. Este poema se titula Palabras para Sol. Lo escribió, mi marido, que falleció hace tres años, Joaquín Con, que era punta también, y estudiaba muy bien, y con Sol, tenían un feeling intelectual, pues muy importante, hablaban mucho, y se querían. Entonces, a raíz de la muerte de Sol, pues, Joaquín escribió este poema, que voy a leer, me voy a emocionar, pero bueno. Dice, con la impiedad de Dios llegó el invierno, que todo lo remata, y marchitó tus ojos. El aire huracanado zarandeó tu cuerpo, hasta que el fierzo despejió tus hilos, y sola, desnuda y blanca, te quedaste. Fue la muerte. Desde entonces, anochece más pronto, en el jardín reseco de la pobla, ha muerto la morera, y la parra que plantó tu padre, no da fruto. Desde que faltas, se hacen más cortos los veranos, y va menguando, junto a nuestro empeño, el agudo dolor, que nos causó tu ausencia, el recuerdo de tu sonrisa abierta, la mirada serena de tus ojos. Nos falta el humor de tu palabra aguda, y quién sabes, también tu enojo. Nos queda el recuerdo de tu sonrisa larga, el suave murmullo de tu voz pausada, y el inquieto legado de tus versos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.